Su color rojo las distingue en fin de año y se han convertido en toda una tradición navideña. Es una planta que se comercializa únicamente en esta temporada de frío. Sin embargo, no tienen mucha tolerancia a las bajas temperaturas. El nombre original de la nochebuena es Cuetla Xochitl. Este nombre es de náhuatl, que una traducción literal sería flor de cuero. Las hojas verdes poco a poco se van pigmentando de color rojo, dándole así el estilo a la nochebuena. Cada año se producen más de 50 millones en todo el mundo. Incluso, muchos países se la adjudican como suya, pero según los especialistas, esta es una planta orgullosamente mexicana. En México llamamos nochebuena, en España de nombre Pascuas, en Centroamérica tenemos el nombre de Estrella de Belén y en Estados Unidos Poisonea. Existen alrededor de 72 tipos de nochebuena en todo el mundo. Sin embargo, no todas se comercializan. En especial esta variedad que estamos viendo, este nombre se llama Prestige. Es una nochebuena que le han dado mucho auge ahorita porque es menos delicada. Y es una planta totalmente de sombra. Tiene tolerancia al sol, más sin embargo, existe otro tipo de nochebuena que es para sol directo. Hay una muy de moda que son de reguiletes. Son nochebuenas muy bonitas. Tenemos la blanca, en fin, hay muchísimos, muchísimos colores. Este tipo de nochebuena se llama Sonora, aunque no tiene nada que ver con el estado de Sonora. Mucha gente la conoce también como del pintor, puesto que parece como si le hubiera caído fuera una nochebuena roja y le hubiera caído un bote de pintura encima. En realidad la variedad se llama Sonora. Hay grandes productores de nochebuena en nuestro país, como es en primer lugar Xochimilco, Morelos produce muchísimas cantidades, Puebla, Estado de México y obviamente Michoacán. La nochebuena de sombra es producida con muchísimos químicos y los grandes productores la cuidan durante 10 meses sin recibir ingresos hasta la temporada invernal. Con imágenes de Francisco Preciado, María José Merena, Azteca Noticias.